Yo nunca, nunca he sido la que he dado el primer paso Y mucho menos la que invita los primeros tragos Nunca, nunca ha habido alguien que me mueva tanto Yo nunca, nunca te he estoqueado en las redes sociales No me fijo en las mujeres con las que tú sales Yo no soy tan insegura, tengo prioridades ¿Qué te hace pensar que sería capaz de escribirte una canción entera? No eres tan especial, ni mi tipo ideal, ni ni el estadio, la última chela Yo nunca llamo veinte veces, ni desayuno con mamás No me interesan los diamantes, ni el altar, ni marcas que no puedo pronunciar Yo no hablo en diminutivo, ni cuchi cuchi, ni bla bla Yo nunca, nunca jamás, diré nunca, nunca más Si es verdad o es mentira, solo quédate conmigo y lo sabrás Yo nunca jamás volveré a tener celos, nunca, nunca más volveré a tener miedo No lo creerás, pero empecé de cero Me gustan más los zapatos nuevos, te sabes de memoria y todo y todo mis historias Yo nunca llamo veinte veces, ni el altar, ni el altar, ni marcas que no puedo pronunciar Yo no hablo en diminutivo, ni cuchi cuchi, ni bla 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 Yo nunca, nunca jamás, diré nunca, nunca más Si es verdad o es mentira, solo quédate conmigo y lo sabrás Yo nunca llamo veinte veces, ni el altar, ni el altar, ni marcas que no puedo pronunciar Yo no hablo en diminutivo, ni cuchi cuchi, ni bla bla Yo nunca, nunca jamás, diré nunca, nunca más Yo nunca, nunca jamás, diré nunca, nunca más Yo nunca, nunca jamás, diré nunca, nunca más Si es verdad o es mentira, solo quédate conmigo y lo sabrás